Desde el granero de Nicaragua nacen los Tigres de Chinandega Vivan los del viejo Somotillo, de Corinto y Villanueva De la tierra donde las mujeres se embrujan con su belleza Desde la mejor ciudad, el poder deportivo Bueno, aquí estamos con Jerry, Jerry bienvenido a los Tigres de Chinandega Me imagino yo, verdad, que te sentí entusiasmado por vestir la camiseta de los Tigres de Chinandega Sí, primeramente lo doy gracias a Dios y a mi familia y a todo el cuerpo técnico La directiva que hizo formar parte de los Tigres Y bueno, pues ya tenemos más de mes y medio de estar acá entrenando Yo sé que estamos al 100% y todos los muchachos también están entrenando al 100% ¿Qué te parece de los entrenamientos que has estado con Osvaldo Mairena, con Vicente Padilla y William Juárez? Es un orgullo tenerlos a ellos porque dos fueron Grandes Ligas, uno en AAA Y eso uno va aprendiendo de ellos porque ellos son los que saben el vehículo mejor Y el trabajo que vas a estar va a recaer en relevo Sí, sí, en relevo En relevo, ok, ¿y cómo te sentís para esta etapa? Al 100% ¿Todo listo? Todo listo Y para esta liga profesional, ¿qué me decías a los Tigres de Chinandega, a las fanaticadas? Bueno, que los sigan apoyando, como siempre lo han hecho con los Tigres Y bueno, pues que los sigan apoyando Nosotros vamos a dar todo por nosotros y bueno, que ellos los apoyen Ok, muchas gracias Coge la seña El Poder Deportivo No, 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 no Gracias.